¿Qué es el Partido Comunista de Chile? En nuestra lucha, en la resistencia contra Pérez Jiménez y en otros tiempos y posteriormente en la solidaridad cuando sobrevino en este país la trágica dictadura imperialista de Augusto Pinochet. Hay una gran hermandad histórica entre nuestros partidos, entre nuestras organizaciones. Y en tal sentido queremos expresar la solidaridad con el camarada Hugo Gutiérrez, actualmente diputado del Partido Comunista de Chile, a quien se le intenta someter a un juicio político para despojarlo de su fuero parlamentario, de su condición de diputado al Parlamento chileno. Y para ello se le intenta someter a la jurisdicción del Tribunal Constitucional Pinochetista de este país. Y decimos Tribunal Constitucional Pinochetista porque la constitución que sigue vigente en Chile es la constitución que en su momento formuló, redactó e instauró la dictadura militar de Augusto Pinochet. Y frente a la cual el Partido Comunista chileno viene luchando desde hace ya varias décadas porque se realiza en Chile una constituyente de plenos poderes, una constituyente originaria que pueda formular un nuevo texto constitucional y derogar de esta constitución conservadora y reaccionaria los elementos que son propios de gobiernos y de regímenes dictatoriales como lo fue la oprobiosa y criminal dictadura de Augusto Pinochet. Y en tal sentido el Partido Comunista de Chile ha decidido no someterse a la jurisdicción de este tribunal y continuar acompañando las luchas del pueblo chileno que en este momento resiste la embestida del capital encarnado en el gobierno y en la política del presidente Piñera, sus ministros y sus instituciones. Es decir, el pueblo chileno sigue, continúa movilizado, luchando contra la feroz política del neoliberalismo y el Partido Comunista de Chile, sus diputados, sus activistas, sus dirigentes, sus cuadros nacionales y medios continuarán acompañando las luchas del pueblo chileno independientemente de las acciones de poder que inspiradas en este texto constitucional dictatorial, pinochetista, insistimos, intenten sus autoridades llevar a cabo. Y aprovechamos pues para el momento para solicitar, para expresar una vez más nuestra solidaridad con todos los presos políticos del imperialismo y sólo por referenciar en esta rueda de prensa los casos de Facundo Molares, compañero argentino, actualmente preso en Bolivia, quien padece enfermedades que demandan atención médica y en tal sentido las organizaciones del Partido Comunista de Argentina y las organizaciones del Movimiento Social y Popular demandan su repatriación a Argentina para que sea atendida su salud y restablecida su condición, sus libertades y sus derechos como ciudadanos. Y expresamos la solidaridad con Simón Trinidad, prisionero del imperio, y a nuestro camarada Ilich Ramírez Sánchez.